El clima es muy bueno, las playas son preciosas, es muy fácil conseguir trabajo, hay muchas oportunidades y la gente aquí es muy amable, muy cercana y la verdad que es una maravilla vivir aquí. Empecé viviendo en Manly y la verdad que es una zona preciosa con una playa espectacular, mucho ambiente de gente haciendo surf, jugando a volei en la playa, la verdad que es precioso, pero por temas de trabajo, trabajaba en la City, entonces decidí mudarme al centro de la City y ahora vivo aquí y la verdad que esto a mí me gusta también. Decidí venir a Australia porque quería un cambio radical en mi vida, llevaba trabajando aquí con ingeniero muchos años y quería un cambio y creo que Australia era un sitio ideal para ello porque además quería quería mejorar mi inglés porque venía bien para mi vida, para temas profesionales y me llamaba la atención, siempre había querido venir a Australia y la verdad que no me arrepiento. Pues empecé cuando llegué a Australia, empecé estudiando un curso de inglés que eran 20 horas semanales. A pesar de que está muy bien, decidí decidí cambiarme y empezar a estudiar un curso en marketing, un BET, sobre todo porque el curso de inglés, a pesar de que estaba bien, me quitaba mucho tiempo y el curso BET es online, son menos horas a la semana y me da tiempo para... tengo más tiempo para mí, para trabajar y para disfrutar del país. Es muy fácil de encontrar trabajo, la verdad, y estoy trabajando en diferentes eventos con agencias que se encargan de contratar gente para trabajar en eventos y la verdad que es un trabajo que me encanta. Puedes trabajar en bodas, en conciertos de música y la verdad que es muy divertido. Trabajas con gente diferente, en lugares diferentes y la verdad que es muy fácil y está muy impagado en comparación a España, la verdad. Los alquileres son bastante altos, al principio igual sí que hay que hacer un poco de vida de hostel cuando llegas, pero si te pones a buscar, hay diferentes herramientas, diferentes páginas, al final lo acabas encontrando. Para buscar alojamiento, yo lo que recomiendo a los nuevos estudiantes es que antes de venir, reserven unas cuantas semanas en un hostel, por si acaso, porque al principio no conocen la zona y la verdad que es difícil encontrar alojamiento. Yo, por ejemplo, vivo en la zona sur de Sydney ahora. La verdad que está bien Sydney porque está muy bien conectada con el transporte público y a pesar de que no vivas en el centro, puedes llegar 10, 15, 20 minutos y estar muy fácil al centro, entonces, o a cualquier lugar de la ciudad. Y vivir en Manly, la verdad que está muy bien porque es precioso, pero la parte mala es que es una zona turística y todos los alojamientos son bastante caros. Y ahora en época de verano, ahora que estamos en verano aquí en Australia, es bastante complicado encontrar alojamiento. Yo cuando llegué a Sydney, a Manly, las primeras 24 horas, mi colaborador estaba esperándome en Manly y la verdad que fue de gran ayuda porque vienes solo desde muy lejos, sin saber ni siquiera dónde vas y la verdad que ese primer contacto con el colaborador me hizo sentir como muy bien porque te ayuda con las primeras gestiones, como conseguir una tarjeta para el teléfono, abrirse la cuenta del banco con él. Hacemos todo tipo de eventos y todo ha sido muy divertido. Hemos hecho desde quedadas de barbacoas, pizza y ver el sunset en Bombay, que fue precioso la verdad. Se organizan muchas clases de yoga aquí en Hyde Park. La verdad que está muy bien. Hay mucha asistencia de muchos estudiantes y la verdad que lo pasamos de grande. Yo tuve suerte y la primera vez cuando llegué aquí a Sydney, justo se organizaba esa misma semana una barbacoa en Marufra, cerca de Bondi y la verdad que estuvo muy bien porque además de pasártelo muy bien, conoces a todos los estudiantes que ya están aquí, te cuentas sus experiencias, los que ya llevan más tiempo aquí, te dan consejos para encontrar alojamiento, para encontrar trabajo y la verdad que estuvo muy bien. Mis primeros meses en Australia, la verdad que están siendo increíbles, me está encantando el país, me ha adaptado muy bien, todo es muy fácil aquí y la verdad que aconsejo a todos aquellos que estén en duda de venir a Australia, que lo hagan porque les va a encantar. Y nada, el consejo que daría a los estudiantes es que vengan un poco con la mente abierta, con flexibilidad y que estén tranquilos sobre todo al principio. Al principio sí que igual cuesta un poco adaptarse al país, todo te parece caro, no tienes trabajo, es un poco al principio como te puedes llegar a agobiar, pero no os preocupéis porque en muy poco tiempo te adaptas muy fácil, hay muchas oportunidades para todo, para trabajar, hay unos sitios espectaculares, así que nada, tranquilidad y a disfrutar de Australia.